Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Los eclipses, desde tiempos muy antiguos, es un fenómeno que siempre ha fascinado a la humanidad. Y es lógico, te imaginas un día normal común y corriente y de pronto la noche aparece por unos minutos. Es algo que a cualquier ser humano sorprende. En la antigüedad, y debido a eso, pues se le daban explicaciones místicas, algunas veces fatalistas, etc. Y esas ideas pues siguen hasta el día de hoy. Estas ideas de ver los eclipses como algo negativo, sin embargo, desde el punto de vista de la, vamos a llamar, del conocimiento interno, desde el punto de vista de esta ley que dice tal como arriba es abajo y tal como abajo es arriba, desde el hermetismo, etc. Los eclipses en realidad no son buenos ni malos. Son simplemente un fenómeno, pero tiene un gran simbolismo. Primero recuerda que todo esto que te estoy diciendo no es la verdad absoluta, es simplemente lo que creo en este momento y lo que a mí me resuena, pero no significa que sea la verdad. Cada uno de ustedes, pues juzgue por sí mismo qué es lo que cree que es verdad y qué no es verdad. También te recomiendo, por favor, que veas otros videos, muchos videos relacionados con el tema y elijas qué es lo que a ti más te resuena de toda esta información. Entonces, es normal que desde tiempos muy antiguos, pues se quiera ver los eclipses así como algo negativo, pero desde el punto de vista de la mística, desde el punto de vista del autoconocimiento, de esto que es el microcosmos y el macrocosmos, los eclipses tienen un simbolismo muy importante y representan el ir hacia adentro. Todo eclipse, simbólicamente hablando, lo que nos está diciendo es ve hacia adentro. Entonces, para mí, la manera en como yo lo trabajo es que cada vez que ha habido un eclipse de esta manera, cuando fue en 1991 yo estaba muy chiquito, sin embargo, cada vez que hay algún eclipse en alguna parte del mundo, pues tiendo a ir hacia adentro, a observar lo que está oculto dentro de mí de una manera que sea objetiva y de una manera que me sirva para iluminar eso que no quiero ver que está dentro de mí. En esta ocasión, debido al clima, vamos a llamar energético, astrológico, por todas estas energías que nos están rodeando y que nos afectan, estas energías podríamos decir que podríamos utilizar más bien estas energías a nuestro favor. Entonces, en este eclipse yo me atrevería a decir que aquello que tú decidas hacer, cualquier intención que tú tengas, proyecto, trabajo, cualquier cosa que tú decidas hacer, es el momento de hacerlo en ese día en específico y si puedes, en ese momento en específico cuando surge este eclipse. No voy a ahondar en las explicaciones, te repito, puedes ver muchos videos que explican todo lo que tiene de interesante este eclipse, pero considero que es muy importante recordarte que puedes utilizar esta fecha y este fenómeno para poner tu intención e iniciar algo nuevo. No se trata de solamente pensar en algo y tener tu intención y ya, sino realmente hacerlo. puede ser también algo simbólico, pero lo importante es que lo hagas. Si es iniciar una empresa, un negocio, pues es el momento en que lo lleves a la práctica, en que en verdad lo inicies. Si es una forma de ser, si tiene que ver inclusive con tu prosperidad, con tu riqueza, es el momento de iniciarlo. Entonces, sé lo que sea que tú elijas, creo y considero que si tú tomas esta fecha como algo importante y en verdad lo haces, vas a obtener una gran fuerza en tu subconsciente y una gran fuerza en el cosmos. Es un fenómeno extraordinario que tu inconsciente va a observar como algo muy interesante porque se va a ir de repente el sol. Entonces, no es que tenga un significado, así lo quiero ver, no es que tenga un significado en sí mismo, sino que tú eres quien le da ese significado. Entonces, puedes aprovechar la energía de este eclipse para darle ese significado de un nuevo inicio en tu vida, un nuevo yo, un nuevo ser, una nueva cosa, un nuevo yo que surge gracias a este eclipse, que surge gracias a ese momento que tú estás eligiendo. Recordándote, como siempre, que las cosas no son buenas ni malas y que dependen siempre de cómo tú las observes, pero en verdad te recomiendo que este día hagas algo muy, muy significativo para iniciar algo nuevo. Si es iniciar una nueva vida, es el mejor momento. Si es iniciar un proyecto, es el mejor momento. Ahora, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pues juzgará qué es lo que le resuena y qué no les resuena. Yo también so de la idea y por eso el motivo es que decidimos, por ejemplo, poner el taller de mantras que va a empezar exactamente ese día, el 8 de abril, porque pues nosotros y aquellos que resuenan con esto que les estamos compartiendo, pues creemos que iniciar estos 21 mantras, estas 21 activaciones, meditaciones ese día, pues es este nuevo yo, esta nueva energía que queremos nosotros poner en nuestra vida para precisamente tener una vida mucho más, vamos a llamar con una mayor energía positiva, con mayor entendimiento, con más luz. Entonces aprovechar esta energía que nos manda hacia el fondo, hacia la obscuridad, para de ahí volver a salir renovados. Es como un nuevo nacimiento. Entonces, por ese motivo decidimos iniciar este taller. Entre paréntesis, si te interesa, por favor, aquí abajito dejo el link y también como un comentario fijado. Y ahí en el link puedes ver los costos, de qué trata y todo lo que te preguntes. Está ahí en esta liga que voy a poner de la página de senderoaureo.com que te recomiendo muchísimo. Si por cualquier cosa o no cuentas con, vamos a decir, no tienes cómo entrar a este taller, etcétera, por cualquier circunstancia, no te preocupes. Puedes utilizar esta fecha a lo mejor con algún video o alguna de las frecuencias que están en este canal o puedes utilizar la de cualquier otro canal o cualquier otra meditación. Pero es importante que hagas algo simbólicamente muy poderoso, muy fuerte y que entiendas que es un nuevo nacimiento. Entonces la idea es que en un futuro, tal vez en un año, en dos años, cuando te veas y veas tu pasado, digas, wow, es increíble cómo a partir de ese eclipse, yo mismo transformé mi vida. Y es la manera en cómo aprovechas lo que sucede con lo de afuera para generar cambios positivos en tu vida. Así que bueno, espero que esta información te sirva. Espero que en verdad pues te animes, no necesariamente a tomar el taller, lo cual te recomendaría muchísimo, pero que te animes pues a iniciar esta nueva etapa en tu vida, hacer este nuevo inicio. Así que bueno, les mando un abrazo muy muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo y recuerda siempre que pues ahí te ves en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad y recuerda también siempre, siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Abrazo de luz.